Señor Saúl García y sus íntimos, la vamos a tener un poquito en un intermedio de música norteña esperemos les guste, aquí acompañando a Amigo Martínez su cumpleaños allá van las mañanitas y a todo el que cumpleaños también muy dedicado a todos ustedes y esto dice más o menos así ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitar El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pilar del bandismo, cantaron los ruizos Voy a darnos un plan, ya está mandandoار A ver, amareciendo, mirá la luz el día no meó Levantate de mañana, mirá que ya amareciendo Eso es lo que te amo, te amo. No 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 te amo, te amo.